Hoy en la mañana con 38 minutos y la superintendencia de bancas, seguros y AFP anunció a Caja Piura como entidad que asumirá los activos y pasivos de la Caja Suyana. A los aportantes se les señaló que sus fondos están seguros. De cuatro cajas municipales se presentaron dos y les anunciamos que la caja municipal ganadora de esta subasta para llevarse el bloque patrimonial de activos, créditos de Caja Suyana y el total de depositantes es Caja Piura. Es así como la superintendencia de bancas, seguros y AFP anunció a la nueva entidad financiera a la que irán los clientes de la ahora desaparecida Caja Suyana. Se trata de los fondos de más de 900 mil ahorristas que durante la semana serán transferidos asegurando así el dinero de cada uno de los usuarios. Darle el mensaje de tranquilidad total a los depositantes de Caja Suyana que ya desde hoy son clientes de Caja Piura pero recordarles que va a tomar un tiempo, algunos días probablemente para que se haga operativo el traslado de sus cuentas. Esto no va a ser inmediato. Todos los depositantes pasan completo, se vuelven clientes de Caja Piura y cuando esté operativo, en pocos días esperemos, significa que ese cliente si quiere va a Caja Piura y puede retirar su depósito o simplemente verificar que su contrato de depósito sigue ahí con la misma tasa, con el mismo plazo y probablemente la mayoría de clientes opten por continuar que es lo natural para evitar estar moviendo dinero en efectivo o de un ente a otro. Los términos y condiciones serán los mismos con los que el cliente se afilió a Caja Suyana. El usuario tiene la libertad de elegir si una vez que pasa a la nueva entidad financiera se mantiene o simplemente opta por el retiro total de sus fondos. La SBS también informó que ya se hizo público el procedimiento de la intervención que realizaron a las oficinas de Caja Suyana por el acelerado deterioro de su solvencia económica. Su patrimonio se redujo en más del 50% en tan solo 12 meses. De otro lado, Caja Piura pide paciencia y aseguró que resolverán todas las consultas necesarias. Tenemos que hacer un trabajo bastante duro, bastante ardo para integrar sistemas, por eso solamente les pedimos un poquito de paciencia, pero finalmente van a ser totalmente integrados y atendidos en todas las agencias de Caja Piura. La SBS solicitó que ante cualquier duda, los canales de comunicación oficiales son una alternativa. Este tipo de intervención se realiza precisamente para evitar que los perjudicados sean los aportantes.